Sigue siendo Pedro Castillo el presidente. Así lo afirmó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al resumir distintas preguntas sobre Perú durante su conferencia de prensa matutina. López Obrador fue interrogado sobre si el respaldo manifestado el lunes en un comunicado conjunto por los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia busca que Castillo sea resituido en la presidencia. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió, reconocer que ganó democráticamente, que eso de origen, aunque esté en la Constitución peruana, tiene un problema, una falla antidemocrática. Sobre el gobierno que encabeza ahora Dina Boluarte en Perú, el mandatario mexicano dijo que a su país no le corresponde otorgar o no un reconocimiento, aunque acotó que la relación está en pausa, en espera de que haya una salida democrática. Asimismo, señaló que mantendrá la Embajada de México en Lima. México afirma que Castillo solicitó formalmente asilo al gobierno mexicano tras ser detenido luego de anunciar que disolvería el parlamento peruano, que lo destituyó. El nuevo gobierno en Lima ha señalado de injerencistas las declaraciones de López Obrador y llamó a consultas al embajador mexicano.